Aquejados aún por la pérdida irreparable de su pariente, familiares del malogrado joven Tomás Sánchez Mota pidieron a las autoridades esclarecer el caso ante la posible puesta en libertad de los únicos detenidos. Y hoy nos dice la policía que ese señor lo van a liberar porque la fiscal le solicitó que lo liberara. Nosotros no entendemos cómo es posible que si una persona parece vinculado a un crimen, como son esas dos personas, hoy ellos no digan a nosotros que es posible que esa gente salga suelta. Reiteraron insistentemente que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables, alegando que existen las pruebas suficientes para incriminar a los detenidos. Quiero que haya justicia, porque sinceramente los que están detenidos para mí eran de los mejores amigos que yo tenía aquí, pero todas las pruebas que se han visto salen de ahí, de la casa de ellos, porque ahí lo encontramos y las pruebas que se han hallado de ahí y no es justo que lo suelten ahora, ellos son los que saben. Yo lo único que pido es justicia, que no se queden impunes como muchos han quedado. Yo soy hermana del muerto. Yo todavía estoy apelando a la justicia y estoy creyendo en la justicia y que demuestren que Miche no es tierra de nadie. Se recuerda que el hecho ocurrió el pasado día 13 del presente mes de junio en la comunidad Los Cuatro Caminos del municipio de Miches, provincia del Ceibo. En cámara, Pedro Peralta. Para Telenoticias, Giovanni Javier.